A los del otro barco, si pisa el suelo, te empiezo de nuevo. Dos puntos para el equipo que llegue primero y uno para el que llegue segundo, y para el que llegue tercero, todo. Un aplauso, un aplauso. Siempre tiene el medio sin batería, ¿eh? Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Jairo, las pelotas no hacen daño, es la velocidad. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡Buena iglesia! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Miguel! ¡Bien, doctor! ¡Vamos rápido, rápido, rápido! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Azule! 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 ¡Paisa, paisa, paisa! ¡Paisa, paisa! ¡Paisa! ¡Paisa el robo! ¡Paisa el robo! ¡Paisa el robo! ¡Paisa el robo! ¡Sigue, sigue! Te quedan todavía 4 minutos. ¡Vale! 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 ¡Azule! ¡Azule! ¡Vale! ¡Nueve! Por allá. ¡Nueve! ¿Qué? ¡Muy! El aro lo vais a romper. La primera pareja pone el aro en el suelo y la mano salta y entra ahí en el suelo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha quedado? A ver, ahora. ¿Los atrás? ¿Me dejamos un helero? ¿Los voy a dar? ¿Los atrás? ¿Los comprimos? ¿Los? ¿Los traen jugadores? ¡Por! из... Ared ¡Ahí! ¡Arlo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!